Hola que tal, yo soy Pedrova, si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y lichis de las campañas de Halo, así que te puedo ayudar a terminarlos de manera fácil y rápida en la máxima dificultad, si tu quieres el logro de menos de 3 horas o iniciarte en el mundo de los speedrunners te puedo ayudar sin ningún problema, ya que a lo largo de estos videos voy a mostrarte como funcionan las misiones, la ruta básica y algunos trucos sencillos que puedes hacer, me acabo de rifar eh, pero bueno, ya fuera de coto, si tu lo que quieres es el logro de tiempo par, hazlo en fácil, no hay necesidad de jugar en legendaria, si tu quieres aprender como funcionan las misiones en legendaria, y mejorar, este, este es el lugar para que lo hagas, así que bueno, comenzamos con esto, ah, verdad reconciliación es de las misiones más difíciles hermano, en serio, te va a costar trabajo, necesitas bastante práctica, así que no te desesperes, yo juego con las texturas clásicas, si tu juegas con las remasterizadas, no te preocupes, puedes hacer exactamente lo mismo, esto ya es elección de cada quien, hay algún truco que va a ser más fácil con ciertas texturas y te voy a hacer mención de cual es cuando llegues un momento, ah, no te preocupes si no tienes tecla de mouse, eh, yo estoy acostumbrado a jugar Halo 1 con tecla de mouse, así aprendí el speedrun, pero, este, si tu juegas con control porque estás en consola, o te gusta jugar con control en PC, adelante, no estás obligado a nada, vas a poder hacer exactamente lo mismo que yo, iniciando la misión, colecate al lado de este árbol, aquí va a haber un arbusto, apunta ahí y va a haber un elite, mátalo, después va a haber un elite allá, mátalo, puede que el elite esté junto con el jackal, no hay problema, si ves que el elite está caminando por acá, reinicia la misión, no quieres enfrentarte al elite troll, vas a perder tiempo, justo aquí donde estoy puede haber un grunt, si, si es el caso contigo, mátalo, si no, haz exactamente lo mismo, camina acá, apunta ahí, va a venir un elite con varios grunts, tienes que matarlo, después, mata los grunts y lanza una granada, justo ahí porque van a venir más, más grunts, mientras esperamos tantito porque van a venir, este, unos cuantos jackals, busca granadas, es importante, en cuanto vengan, lanza una granada, este, ya sea de fragmentación o de plasma, no importa, este, wow, genial, traigo todas las granadas de plasma, eso es excelente, y ahora, aquí lo que queremos es este, un punto de control, está bien, si te tardas lo suficiente en esa sección, te va a dar un punto de control justo cuando llegues para acá, eso está muy bien, colócate justo en este arbusto, busca al jackal, mata al jackal, después mata al grunt, y puede que venga un elite, como puedes ver, ahí está, espera que caiga, y ya que cayó, mátalo sin ningún problema, después, este, lanza una granada de fragmentación justo ahí, y hace un combo de plasma a este vato, y después lánzale una granada de plasma a esa torreta, lo que quieres es que la granada de plasma se le pegue a la torreta, si no se le pega, lanza otra sin ningún problema, agarra granadas, agarra vida, y después vamos a subir por acá, y hay grunts ahí, lánzales una granada de fragmentación, grunts acá, granada de fragmentación, y se mueren, va a venir el elite, entonces hay que matarlo, se murió, sin ningún problema, gírate para ver si viene algún grunt que te quiera matar, si no viene, entonces, puedes matar a estos de aquí, sin problema, listo, seguimos por acá, aquí, apunta justo ahí arriba, puede que haya un elite, si hay un elite, mátalo, por ejemplo, yo la regué ahí, entonces va de nuevo, mátalo, se muere, excelente, y ahora, esta sección de aquí es bastante sencilla, vamos a cargar la pistola de plasma cuando lleguemos a este árbol, y si vemos que este elite se altera, le vamos a disparar, se alteró, le disparó, se muere, y ahora sí, sin ningún problema, agarramos el camuflaje que está aquí, y empezamos a brincar, al momento de nosotros brincar, es muy difícil que nos maten, porque ellos intentan predecir nuestra trayectoria, pero no cuentan con que estamos brincando, y entonces, nos va a ayudar bastante a sobrevivir, entonces, ya que libramos todo eso, venimos por acá, va a haber varios enemigos dormidos, entonces, su posición es al azar, entonces, tú solo, este, búscalos y mátalos, si ves que hay jackals, este, muy cerca de ti, mátalos, si ves que el jackal está muy lejos, puedes dispararle, con el rifle de francotirador, sin ningún problema, como puedes ver, la estamos librando, aquí, al subir, busca al elite, es importante que lo mates, el elite es el más, más importante de aquí, entonces, aquí hay que matar un poco, y cuando escuches a Cortana hablar, tienes que dirigirte así a esa piedra que está ahí, entonces, tú camina, y mientras caminas, busca, si ves que un gron se sube a la torreta, dispárale dos veces a la torreta, y se va a morir, ahora, en este punto, vamos a usar una granada de fragmentación, y la vamos a lanzar justo en donde está este jackal, entonces, cuando explote, van a morir todos, lanza una granada a la plataforma, y empieza a hacerle spunking a todos, si ves que se te sale un poco de control la situación, mata al elite, matando al elite, los gron se van a alocar, vas a poder matar, y aquí es importante que veas cuantos enemigos hay vivos, entonces, yo puedo ver que quedan dos jackals, justo cuando quede un solo enemigo, voy a lanzar la granada, entonces, mato a ese jackal, lanzo la granada por allá, otra vez, vamos a ver la cuenta, quedan uno, dos, tres, entonces, mato uno, mato otro, y granada por allá, espera, ah, queda un gron con jackal, mientras puedes esperar, busca granadas, entonces, listo, se murió, granada, entonces, tú puedes, este, aprovecharte de esto ahorita, por ejemplo, cuantos hay vivos, oh rayos, ya, ya, creí que todavía quedaba vivo el jackal hace rato, se nos está saliendo de fuera, de control las manos, matamos al elite, y entonces, podemos matar a todos los demás, sencillo, nos queda vivo ese gron de allá, listo, granada, ok, se nos fueron por otro lado, como ya te dije, con que tú mates al elite, puedes tener bajo control esta situación, y listo, con eso ya armamos, este, con que lleves la cuenta de cuantos enemigos hay y la vas a armar, van a llegar después los hunters, espera que el hunter haga esa animación, lo puedes matar sin ningún problema, cuando el hunter haga la animación de atacar, va a descubrir su espalda y lo puedes matar sin ningún solo problema, ahora, en este punto, este, si por alguna razón te matan marines, va a llegar, este, una oleada de refuerzos, si no, si ningún marín muere, vas a poder usar este elevador sin ningún problema, entonces, esto ya es cuestión de suerte, de si tus marines mueren o no, entonces, como yo tuve suerte y mis marines no murieron, vamos a ir directo, si no vas a tener tú que esperar una oleada de refuerzos, de marines, entonces, iniciando la misión, digo, iniciando esta parte, aquí hay algo que se llama el belly skip, que básicamente usas el great para teletransportarte, es súper complicado de hacer, así que no lo voy a explicar aquí, te voy a explicar cómo hacer tal cual la batalla, sin morir, o cómo funciona al menos, aquí, pon atención a las cuatro puertas que hay aquí, va a llegar un elite invisible con espada, e inmediatamente después va a llegar una oleada de enemigos, entonces, tienes que estar muy al pendiente de eso, lo mato y inmediatamente giro, porque puede que lleguen, como veo que son grunts y jackals, lo único que hago es lanzarles una granada de fragmentación, para que se mueran, voy a recuperar granadas aquí, y por ejemplo, si tú tienes la suerte, de que empiecen a llegarte elites con espada, es muy bueno, porque los elites con espada, son de las cosas más rápidas que puedes hacer, entonces, concéntrate en eso, si por otro lado, ves que te empiezan a llegar jackals, tú lanza granadas, las granadas matan a los jackals demasiado rápido, no te preocupes si te matan elites, por cierto, y siempre, quédate en el centro, para ver este, por qué puerta te van a llegar los enemigos, entonces, yo mato ahí, y ahorita, debería de cambiar mi pistola de plasma, listo, van a llegar enemigos por allá, si tienes, la suerte chida, vas a poder este, vas a poder, matar rápido, porque te van a llegar puros elites con, puros elites con espada, cuando empieces a escuchar los tambores de Jumanji, quiere decir que ya vas a la mitad, así que, excelente, vamos muy 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 bien, excelente, y nada más con ver el radar, vas a saber por dónde vienen, perdóname si ahorita ando muy callado, pero es que me tengo que concentrar bastante en esta parte, como puedes ver, se mueren todos muy rápido, me dieron punto de control ya, sí, punto de control, ok, cuando te dan el punto de control, esto quiere decir que ya acabaste, y que vienen los hunters, si no te dan punto de control, y ves a los hunters, reinicia, ¿por qué? porque te acabas de glitchar, y ya no te van a dar puntos de control, ok, entonces, como vemos que ya vienen los hunters, aquí hay paquete de vida, camuflaje activo, y vamos a hacer esto, por cierto, si puedes agarrar una pistola de plasma nueva, hazlo, porque, yo andaba medio, este, despistado, vamos a llegar justo a esta, y vamos a empezar a brincar, esta es, aquí es a donde quieres llegar, a esta línea, para más seguridad, llegas ahí, y empiezas a brincar, lo que va a hacer este brinco, es evitar que te dé un punto de control, y justo aquí, ya queremos el punto de control, entonces no los dan, y podemos continuar, estos son pequeños trucos, para evitar que te den puntos de control, y manipular cuando quieres que te los den, entonces, aquí es una gran batalla, que tiene que ocurrir, pero hay algo que puedes hacer, y por ejemplo, tienes suerte, va a haber un grunt dormido ahí, y va a tener la puerta abierta, si tienes mala suerte, puedes intentar, este, empujar a este grunt, pero, es muy complicado, la otra que puedes hacer, es hacer ruido, para que el elite venga, y te abra la puerta, si puedes hacer eso, hombre hermano, eres un dios, te lo prometo, si logras hacer que el elite, te abra la puerta, mientras tu disparas, te vas a rifar, entonces, lo que yo te recomiendo, es reiniciar el punto de control, hasta que veas que hay un grunt, dormido, y que te abre la puerta, y con eso te vas a evitar, toda esta batalla, no importa cual de estas tres puertas, uses para entrar, este, sigue este camino, aquí va a haber unos cuantos jackals, lanza una grana de fragmentación, para matar a uno, y al otro lo puedes matar, sin ningún problema acá, aquí usa tu francotirador, para ubicar al elite, porque es el que tenemos que matar, siempre el francotirador, va a ser para matar elites, hay un elite justo en este pasillo, nada más que no soy capaz de verlo, te dije, entonces, se muere el elite, podemos proseguir, siempre que puedas, cambia tu pistola de plasma, aquí nos deberían de dar, un punto de control, justo al abrirse esta puerta, listo, en este punto, debes de tener al menos, una granada de fragmentación, yo aquí tengo, tres, y una de plasma, si te hace falta vida, si te hacen falta granadas, aquí puedes agarrar, munición de sniper, vida, granadas, no hay problema, otra cosa, usa las texturas viejas, digo las nuevas, para este brinco, es mucho más fácil, con las texturas nuevas, porque te voy a explicar, cómo funciona, yo voy a agarrar vida, y ahora, pórrate justo atrás, de este grade, en donde está esta cosita, no es muy preciso, apunta, no sé si notas, cómo cambia, este, la línea negra, la sombra, vas a apuntar, justo a donde cambia la sombra, ok, eso es lo importante, entonces, hay que hacerlo rápido, para que no nos maten, justo, ahí donde cambia, de más oscuro, más claro, vas a apuntar, con el francotirador, vas a lanzar, granada de plasma, después, una granada de plasma al piso, granada de fragmentación, y vas a brincar, ok, mi granada de plasma, sin querer, estaba muy pegado al grade, y le pegué al grade, pero eso es lo que vas a hacer, es granada de plasma a la mancha, o a la sombra, granada de plasma al piso, y después granada de fragmentación, y con eso la vas a armar, entonces, llego aquí, apunto, granada de plasma, granada de plasma, granada de plasma, sobre escudo, brinco, y llego acá, sin ningún problema, después apunta más o menos a esa línea, granada, y brinco, y me agacho, para llegar acá, después una granada de plasma, vamos a apuntar justo a esta línea, y la vas a pegar, vas a apuntar, uno, dos, y vas a hacer un brinco allá, procura que no te bajen tanta vida, honestamente, ese fue, ese fue el gran error que yo cometí, me tardé bastante en explicar, y por eso me mataron, entonces, vamos de nuevo, ponemos aquí, granada de plasma, granada de plasma, granada de fragmentación, brinco, llego acá, granada de fragmentación, brinco y me agacho, correcto, este, me pongo aquí, granada de plasma, uno, dos, y para asegurar, agachas, si, si tú, por ejemplo, fallas el brinco, y quedas en la plataforma de arriba, este, puedes intentar este brinco hasta que te salga, o puedes seguir la ruta normal por acá abajo, y llegar sin ningún problema, no va a haber ningún enemigo, y listo, después de eso ya puedes regresar a las gráficas que más te gusten, una vez aquí vamos a seguir este camino, y va a venir una batalla en esta puerta, aquí va a haber, si no me equivoco, dos elites, entonces, vamos a matar a ese, vamos a matar a ese elite, e inmediatamente girar, porque va a venir este vato con la espada, aquí ya nada más es cuestión de, de matar rápido, no te, no te desesperes, te recomiendo usar el sniper para matar a ese jackal, porque es muy muy molesto, pero fuera de eso, hasta puedes usar cargas de plasma así, para matar a los grunts, con una carga y un disparo normal se mueren, como puedes ver no es tan complicado, va a haber aquí tres grunts, entonces los vamos a matar rápido, se abre la puerta, uno, dos, no puede disparar el tercero, pero se muere, listo, aquí ten cuidado, bastante, si puedes buscar granadas hazlo, después, aquí es donde es útil la granada de fragmentación, vamos a usar una justo aquí, a veces hay tres grunts, a veces hay dos, ahí depende de tu suerte, después vamos a usar una granada de plasma justo allá, y otra granada justo allá, porque, porque aquí hay, aquí hay varios jackals, varios grunts, si te puedes dar cuenta, ahí quedó vivo ese vato, les quitamos los escudos, entonces se mueren muy fácil, ya sabes, cambiamos pistola, y ahora, aquí me gustaría tener más granadas, pero como ya no tengo, me hubiera gustado lanzarles unas granadas a estos vatos, ni modo, seguimos, quería cambiar mi pistola de plasma, no se puede, y ahora, aquí, este camino es muy muy sencillo de hacer, este, esta es una habitación troll, no te metas ahí, si te das cuenta, es una habitación que está, que está vacía, no hay necesidad, según yo había, hay algunas cosas que puedes conseguir, no recuerdo, pero no hay necesidad de, aquí estos dos yacas, los vamos a matar al mismo tiempo, así, correcto, y ahora, aquí tienes que tener mucho cuidado, porque hay elites invisibles, entonces, ese es uno, se muere, hay otro, entonces, ahorita, como no lo puedo ver, voy a esperar, el vato de la espada está ahí, viene, lo vamos a matar, como los matamos a los, a los primeros, a los elites de espada, pues mucho cuidado, hay que matar a todos los grunts, no hay que, no hay que apresurarnos, para esto, queda otro elite invisible, entonces, hay que tener bastante cuidado, se supone que son dos, elites invisibles, pero no soy capaz, de ver al otro, aquí está, ups, ignoren que, tengo falta de puntería, ahora, para, para agilizar un poco esto, vamos a abrir esto, pero vamos a correr directo, hacia esa puerta, entonces, abrir puertas, y oprimimos, este, caminar, para que cuando se abra esta puerta, nosotros podamos agarrar, vidas, y balas de sniper, junto con granadas, entonces, vamos a llegar aquí, vamos a lanzar una granada, si no agarraste todas las balas, no importa, camina tantito, y las armas, aquí va a haber varios elites invisibles, vamos a dejar que, que Kiss, y los marines, se encarguen de ellos, cuando se abra esta puerta, va a haber jackals, entonces, ten cuidado, no te muevas bastante, quédate justo en este pasillo, no camines demasiado, después, vamos a hacer una granada de plasma, justo en esa esquina, porque ahí va a haber, este, grunts, elites, entonces, si lo hacemos bien, vamos a matar a casi todos, excelente, después, aquí va a venir otro elite, hay que tener mucho cuidado con él, entonces, la manera más fácil de matar al elite, es así, después esos grunts, con el sniper, sin ningún problema, y aquí es donde vamos a usar, todas nuestras granadas, granada aquí, granada allá, granada allá, y con esto, habremos matado a casi todos los que están aquí, aquí hay que tener mucho cuidado, va a llegar Kiss, queremos que Kiss vea, cómo matamos a sus amigos, ahora Kiss nos va a querer matar, tenemos que hacer esto rápido, porque Kiss tiene un alejoneador, y el alejoneador es muy malo, ten cuidado, si Kiss empieza a lanzar granadas, se puede matar, entonces, ven por acá, puede que nos den un punto de control, excelente, y ahora, ¿por qué traicionamos a Kiss? Kiss se supone que tiene que dar un diálogo, pero nosotros no queremos que dé ese diálogo, entonces, como él está enojado con nosotros, no puede hablar, y ahora aquí vamos a matar, a todos los elites, que están invisibles, y una vez que matamos, a esos vatos, el nivel se va a acabar, terminamos, y con eso ya está, si recuerdas cómo termina, este, esta misión, termina se supone en otro lado, pero por lo mismo de que hicimos el brinco con las granadas, y Kiss está enojado, manipulamos para que el final sea justo cuando matamos a esos tres elites, así que, espero que te haya gustado, espero que te sirva, ya sabes que yo soy pedrogas, y pues, honestamente no tengo nada que decir, disfruta de las guías, y nos veremos con el cartógrafo silencioso, wey. y nos veremos con el cartón, amén,